La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos de expedición Vigamos a entrar, cada vez deje saltar Todos somos como mi hijas Somos poes malas, se lo posee libertad Y por solas hasta un tomar Desde siempre en su lugar, se nace un contrapado Desde el 87 Desde siempre vivo, aunque no te lo sigo Pues ahora estás Sin la noche es ser feliz ¿A qué quieres estar? Espejame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Sin la noche es ser feliz ¿A qué quieres estar? Espejame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Sin la noche es ser feliz ¿A qué quieres estar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!